¡Suscríbete al canal! ¡Aquí no! ¡Acá la quiero la bola y pum! ¡Por el centro, mijito! Sí, pues engaño grosero. Lo tuvo hoy buena parte del pueblo bueno que asistió a una convocatoria de esas de última hora para ir a hacer bola ahí al hospital Felipe Ángeles de aquí, de Sonora. El que está por la... No, me refiero al pueblo bueno, ¿no? La cobertura mediática es otra cosa. No sé a quién se le ocurrió esa brillante idea, pero me parece un error. Un error el querer reaccionar a una... Aunque sea tarde, qué bueno que hubo eso, ¿eh? Pero no así, Gerardo. A mí parece que tienes que ser realista, tienes que ser objetivo y si eres gobierno, pues tienes que ser fiel a los hechos de tu actuación. A ver, esto no ha arrancado porque no se ha podido terminar, porque no se planeó. Por la razón que tú quieras, dilo. No vengas a querer dar a tole con el dedo a la raza, con algo que evidentemente no corresponde a la realidad, porque la realidad es que durante todos estos meses hemos pasado una y otra y otra vez. Y no ves movimiento en ese edificio. No, no, es que... Abandonado, digámoslo así. Sí, sí. A lo mejor porque no se puede utilizar, pero no me vengas cinco meses después a decir, no, si van a 1.500 servicios médicos, quedamos. No, no, diría mi tata. Pues una cosa, yo la veo muy complicada, que sea. Él hablaba, el doctor Béjar, de que al día 31 de marzo ya debe estar toda la... Migración, le llama él, de los servicios del Hospital General a lo que es el Hospital General de Especialidades. Un cronograma, un cronograma realista. Y para esto, te digo, yo la veo muy complicada, porque habla todavía de la necesidad de entre 300 y 400 nuevas plazas para enfermería. Y que se traigan médicos cubanos y enfermeras cubanas y se acabó el problema. No, 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 no se traigan, no podrían traerse tantos, no, no. Sí pueden, para eso sí hay.